¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ultraluna. Bueno, estamos en el paraíso éter con Tilo y con Gladio. Hemos venido a buscar a Lilia, que se la han llevado los del Team Skull, y Gladio dice que está aquí. Así que habrá que fiarse y vamos a explorar por aquí. Nos han dicho que vayamos al ascensor, pero voy a explorarlo todo bien, ¿vale? Porque puede haber cosas interesantes. Así que vamos para allá. ¡Cucú! ¡Intrusa la vista! Me emplearé a fondo para proceder a su expulsión. Pues si me puedes intentarlo, yo no te digo que no. A ver. Empleo de la fundación éter. Un Duc Trío. Eh, ¿yo qué llevo? Al Patatanator. Pues no me mola mucho llevar al Patatanator aquí. Vamos a sacar a Mitsu, por ejemplo. Me parece una buena opción para el Duc Trío. Excavar. Yo creo que será más rápido que yo. Así que le puedo golpear con agua la dosa. Pues llámate buena Toña. ¡Mierda! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué chorra tienen! A ver. En fin, será fin. En fin. Ya, ¿la tercera va a ir la vencida o vamos a estar aquí hasta mañana tirando aguas lodosas a un Duc Trío que las esquiva todas? ¡Hombre! ¡Si sabes acertar! ¡Ya era año! ¡Tucanon! Nada como Sparky para repartir rayos a diestro y siniestro. Tengo ganas de pasar por donde la de las escamas corazón, que sé que está antes de la liga, pero bueno. Para ver si este puede aprender zumbido y cosas así por especial, porque ahora mismo solo pega duro con rayo. Vale, nivel 47 para Sparky. Y 48 para Sil, perfecto. Y 43 para Piro. ¡Venga! Todo subiendo de nivel. Así me gusta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero Kou! Vale, vamos a curar a nuestros Pokémon. Bueno, más que nada a Mitsu. Tampoco te creas que voy yo sobradísima de... De pociones y de eso, ¿eh? Pero bueno. ¿Aquí hay algo? No. Aquí hay una tía. ¡Eh! ¡Que se te cuela una intrusa! Me han mandado a expulsar a todo entrenador que pulule por aquí. Pues expulsate a ti misma, porque a mí lo dudo, ¿eh? Vamos a ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué Cleón? ¿Qué Cleón? ¿Qué Cleón? ¿Qué Cleón? ¿Qué Cleón? Vale. A ver, vamos a ver. ¿Estás pensando en las Pokéabas? Si te portas bien, a lo mejor te doy de comer. Si no, te quedas sin cena. ¿Tú te crees que eso es portarse bien? ¡Uh! ¡Tengo cuerpo puro! Una garrita metal por aquí. Checho, qué pesadez. Eso ya me va a doler más. Bueno. ¡Ay! ¿Qué coña, Ziggs? ¿En serio? Hasta luego. Muy bien. ¡Stowland! A ver, ¿alguien tiene atacas de lucha por aquí? Sí, este. A ver. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a meterle una demolición. Avivate, avivate. Si vas a morir, ya. Venga. Hasta luego. Eso es. Oye, con esa fuerza exagerada que tienes, no voy a poder expulsarte en la vida. Eso te lo dije antes de que me retaras, pero... No te doy la gana escuchar, pues jódete. ¡Bú! Me da igual quién seas. Te voy a dar hasta el pasaporte de entrenadora. ¿Qué comen? O sea, a ver... Yo como... Como consejo corporativo para la fundación Ether... Recomiendo que den a sus empleados Allbrand... Porque están todos muy cabreados. ¿Vale? Un Arbok. A ver, Patatanator. Con esto tienes que poder tú solo, ¿eh? Bueno, mira. Hemos activado la bomba fango. Y... Mata. Muy bien esto, Patatanator. Bien. Nivel 42. Tres más y será Metagross. Lurantis. Planta. Vamos a sacar a... A Pyro. Y vamos a meter un puñaco fuego por aquí. En toloceis. Perfes. Eso me pasa por tentar a la suerte. Me quedo sin premio. Ahí te quedas. Reina. Pues no, no quiero ir al ascensor aún. Quiero explorar. Porque seguro que por aquí quedan entrenadores. Ahí veo un objeto, por ejemplo. Un caramelo raro que oye. Ey. Listen. Me dan pena tus pobres Pokémon. Mira que ser utilizado es por una vulgar intrusa. A ver. A ver este petardo que me saca. Parasek. He dicho más feo, por Dios. Voy a sacar a Seel. A ver. ¿Qué tengo? Sí, voy a sacar a Seel. Vas que nada, porque si me haces pora no me afectará. Porque no me apetece que me duerma aquí a todo el equipo. Desarrollate, desarrollate. Te voy a picotear esos ojos ciegos que tienes. Picotea. Picotea. Dos por cuatro. Hasta luego, por supuesto. Muy bien, sí. Miku al 45. Quiere prender treparrocas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Potencia 90. Me gustan los ataques que tiene. Vamos a conservar los movimientos antiguos porque me gustan los ataques que tiene. Drif Blim. Mira, vamos a sacar a Miku que lleva ratito sin salir. Y hombre, pues Drif Blim es tipo volador. Así que... Cuántas más volador, de hecho. Así que podemos aprovechar y tirar avalancha. Hasta luego. Perfecto. ¿Qué más? Sudogudo, tipo roca. Roca. Vamos con Mitsu. Bueno, vamos con Mitsu que es un poco jugársela. Porque estos pueden tener mazazo y cosas así. ¡Pero ve! Nada con lo que Mitsu no pueda. ¿Verdad, chiquitín? Hasta luego. Crítico y todo por si acaso. Muy bien, Mitsu. Puff, para ser una miserable intrusa no se te da nada mal esto. Una miserable intrusa. Pero chaval, ¿tú con quién te crees que estás hablando? Soy la futura campeona de Alola. Y mucho más guapa que tú. A ver. ¿Alguien más que quiera pillar por aquí? ¡Bú! Hay que luchar para garantizar el bienestar de los Pokémon que habitan en el paraíso Eter. Yo me pregunto si estos lucharán sabiendo lo que hacen o lucharán porque les han mandado y ya está. O sea, ¿sabrán que están contribuyendo al secuestro de Lilia y de Cosmog? O... ¡Primic! Un primic. Me ve como mueve las narices de cerdo esas que tiene. A ver, Patatanator. Puedes con él, ¿verdad? Cabezazo zen y a pastar. ¡Socorrin! Se baja todo. ¡No! ¡Ay, la madre que os parió! Pero ¿por qué sois tan asquerosos a veces? En fin. Todo lo fallable lo fallaré. Bueno, lo bueno es que se ha bajado los stats. Bueno, los stats. La defensa y la defensa especial y ahora el picoteo, pues ya me entiendes. ¡Perfecto! ¡Qué desastre! Supongo que sin la fuerza necesaria no voy a ninguna parte. Sí, supongo. Vamos a... Darle una hiper a Patatanator. Tendría que comprar más hiper, si tal. A ver, aquí tenemos un especial X que no uso nunca. Hasta luego. ¡Qué nombre, qué no! Vamos a luchar contra el astronauta este. Detendré a todos aquellos que supongan una amenaza para el paraíso éter. Yo supongo una amenaza para el paraíso éter. Me gustaría ver cómo me detienes. ¡Ah! Sí, es verdad. Si no puedes. Ya, es una lástima. A mí, ¿por qué me vayas enmascarado? Sí, vale. Me dan miedo los enmascarados, pero... Arcanine. Vale, me voy de aquí, pero vamos. Echando virutas. No me puedes intimidar. Nada me intimida. A ver, Mitsu. Vamos a ver qué haces. Un ataque X. Bueno, a ver, que se está chetando y tampoco mola. Voy a tirar el ataque Z y que le den por el saco, ¿sabes? Así no fallo. ¡Wow! Sí, por favor. Súbete al ataque para hacer rastreo. Es la estrategia más mejor pensada que he visto en mi vida, ¿sabes? Mira. ¡Uhú! Hidrovórtice abisal. Bye, bye. Mira, Patatanator sube el nivel 43 y ya solamente le faltan dos para ser un Metagross. Sí, la 49. Danza Pluma. Creo que eso es Tiña, pero voy a mirar qué es, por si acaso. Envuelve el objetivo... No quieres aprender Danza Pluma. ¿Tú te crees que al 49 puedes andar aprendiendo semejante Tiña? Tu fuerza haría retroceder incluso a los villanos que suponen una amenaza para los Pokémon, como vosotros, ¿no? Vale, ahí te quedas. ¡Un MT! ¡Oh, pues ya renta! ¡Oh, Tóxico! ¡Pues ya renta! No está nada mal, ¿eh? No está nada mal la MT de Tóxico. Venga, pues. Sirve para hacer estrategia guarra contra ultra necropia. A ver, ya estamos aquí. Pues vaya. ¿Qué pasa? Parece que no tengo autorización para acceder al sótano. Me lo veía venir, pero aún así... En fin, subamos. ¿Buscando al director de la sucursal de Alola de la Fundación Ether? Solo encontrarás uno en todo el mundo y lo tienes ante ti. Yo, Fabio, el único e inimitable. De nuevo te hallas en mi presencia sin que nadie te haya dado vela en este entierro. No hace falta que te diga por qué estamos aquí, ¿verdad? A ti precisamente, pozo de sabiduría. No se te puede tildar de ingenuo, ¿eh, Gladio? Pero no pienso soltar prenda. Y aún seguro que un sabelotodo como tú conoce el porqué. Lira. A la hora de disputar un combate Pokémon, ser un niño o un adulto es irrelevante. Oh, no me digas. Soy, por así decirlo, el último baluarte del paraíso, Ether. A ver, ¿acaso una chiquilla como tú va a osar desafiarme a mí, el ilustre y eminente director? Si tanto lo anhelas, ¡que así sea! A ver. Ilustre y eminente director. Estúpido. A ver qué le pica a este gilipollo. Tiene un Pokémon nada más. A ver qué tiene. Hypno. Vamos a ver. Mira, ¿sabes qué te digo? Que vamos a acabar con esto rapidito. ¡Ay! ¡Que vi todo el movimiento! Vamos a acabar con esto rapidito. Vamos a hacer que te comas un aluvión de flechas sombrías. ¡Pam! Poder Z. ¡Aluvión de flechas sombrías! Mola un montón. ¡Ale! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó, amigo? ¡Ay, que te he matado! ¡Qué putada, eh! ¡Pero qué demonios! ¡Esto es un ultraje! ¿Cómo he podido humillarme a una simple niña? ¡Eres la caña, lira! ¡Con lo fuerte que es Fabio! ¿Fuerte dónde? ¡Mea en eminencia! ¡Ya sabes lo que toca! Eh, desde luego ingenuidad ninguna. Si esto te permite es el lujo de recurrir al sarcasmo, ¿eh? En fin, si Cosmog se encuentra aquí, yo buscaría en el sótano. ¿El sótano? ¡Claro! Ahora que caigo, ¿no dijo Zira algo al respecto? Que los temblores debían de venir del sótano o algo así. Dinos qué secuencia hay dentro. Bueno, por lo que yo sé, se están llevando a cabo experimentos rompedores que permitirán abrir camino a otros mundos. Si no te importa, Fabio, sería conveniente darnos prisa. ¡Claro, claro! Es la menor cortesía que podría dispensar un ilustre director como yo. ¡Mueve el culamen! Lira, Tilo, bajamos en cuanto digáis. Pues ya. ¿Para qué esperar más? ¿Estáis listos? Sí. Pues vamos. Bueno, en realidad igual tendría que explorar esta planta, pero creo recordar que luego volvemos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal rollo! Todo esto sigue igual que siempre, aún después de dos años. ¡Hala! Parece una base secreta. ¡Cómo mola! No te entusiasmes demasiado, Tilo. Aunque bueno, mejor eso que tenerte temblando de miedo al lado. ¿Y qué hacemos ahora? Más adelante hay dos laboratorios. Yo me dirigiré al laboratorio secreto A. Vosotros dirigíos al fondo, al laboratorio secreto B. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos toca ir a...? Oye, ¿y tú cómo sabes tantas cosas? Centrémonos. Es muy raro que Fabio haya decidido darnos vía libre. Algo está tramando. ¡Jo, no me ignores! ¿No serás tú el que tiene miedo? Lira, toma esto. Seguro que te viene bien. Gracias, aunque no puedo usarlos. Lilia tiene que estar pasándolo fatal. Venga, no perdamos más el tiempo. ¿Con qué laboratorio secreto, eh? Me da más mala espina que Pueblo Poi. Ya es decir... Claro que sí, Rotom. En fin, chicos. Yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día, pues, exploramos los laboratorios. Porque se nos está haciendo esto un poco... Bueno, a ver, es normal de longitud, pero... Mi gargantita. Aún no está del todo bien. Así que lo dejamos por aquí y el próximo día continuamos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!